La verdad es que no quiero ni siquiera ser tu amigo Lo que hiciste conmigo no se perdona nunca Prefería matarme antes que aceptar disculpas Yo nunca he sido malo y aquí te consta eso Por eso es que no entiendo por qué la pica nada Si te entregué mi vida, mi amor, mi cuerpo, mi amor De veras te excediste, una traición no es pagar Dice ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale tu olvido? Y yo te pago el precio ¿Cuánto quieres por irte de mi vida? Por olvidar que un día yo te entregué mis pensos ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale tu olvido? Vamos a hablar derecho Y de lo que me pidas te voy a ser honesto Con tal de que me olvides Te doy el triple beso ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale tu olvido? ¿Cuánto vale tu olvido? Con tal de que me olvides Te doy el triple beso Gracias por sus aplausos Buenas noches